¡Suscríbete! Gracias, periodista, por esta oportunidad y esperamos hacer una entrevista bastante amena. Gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. Y iniciemos haciéndole la siguiente pregunta, doctor. Háblenos de cómo llega Chemamoso al Consejo, qué lo motivó para estar aquí hoy como concejal del Distrito de Santa Marta. Bueno, José Manuel Mozo Blanco es un profesional en comercio internacional, especializado en finanzas. Durante el trasladar de mi carrera política he ocupado varios cargos políticos. He sido investigador fiscal de la Contraloría Distrital. He sido jefe de división de los centros y puestos de salud del Distrito de Santa Marta. Fui gerente de ESPA, fui personero en servicios públicos, asesor de la personería. Fui gerente de la Lotería Libertador y actualmente soy concejal de Santa Marta. Me di cuenta que podría ser concejal de Santa Marta y quería ser libre a mi ciudad cuando fui jefe de división de los centros de puestos de salud. En esa época ayudamos mucha gente desde la Secretaría de Salud y nos dimos cuenta que desde ese escenario ayudamos a muchas comunidades y a muchas personas de la ciudad y desde ahí nos nació o nos surgió la idea de aspirar alguna vez al Consejo de la Ciudad. Doctor, háblenos de sus debilidades y de sus fortalezas. Bueno, debilidades pienso que soy, dicen que es una fortaleza, pero considero que a veces es una debilidad. Soy una persona demasiado frentera. Lo que siento lo expreso y de pronto a nivel político no es muy bueno. Pienso, mi fortaleza es que soy una persona temerosa de Dios. Trato de hacer las cosas ante los ojos de Dios de la mejor forma, aunque soy una persona que cometo mis errores y soy una persona muy pujante ya para adelante. De pronto cuando me lancé al Consejo de la Ciudad nadie creía en este proyecto político. La primera vez que me lancé me montaba en los buses, hacía puerta a puerta y me ahogué, pero hice un debate bastante decoroso obteniendo 956 votos y ahí es donde nace José Manuel Mozo, la vida política en la Ciudad de Santa Marta. Doctor, hoy en la Ciudad se está desarrollando un plantón por el maltrato o la violencia a la mujer. ¿Usted qué piensa de esos hombres que comúnmente están maltratando a las mujeres, no solamente físicamente sino aún verbalmente? Pienso que es un tema que actualmente reviste toda la atención del caso porque yo digo que la mujer, uno no la semea a la Vieres María, la madre de uno. Y pienso que una mujer no se debe maltratar ni con el pétalo de una rosa. De pronto a veces los seres humanos cogemos rabia y tomamos actitudes que no debemos asumir con la mujer, pero pienso que aquellos seres humanos que maltratan a una mujer, o sea, están bastante equivocados. Actualmente se están desarrollando políticas muy serias, tanto a nivel distrital como a nivel nacional, en miras a mejorar dicha situación. Que día había un programa por televisión a nivel nacional en Caracol donde se veía unos maltratos a la mujer bastante impresionantes. Tú puedes ver en las estadísticas a nivel distrital y a nivel nacional que los homicidios a nivel de mujeres han aumentado de forma desorbitante, lo cual es un problema que le debemos prestar mucha atención. Claro que sí. Doctor, ¿cómo define usted en estos momentos la ciudad de Santa Marta? La ciudad de Santa Marta, como dice el lema, es una ciudad que lo merece todo. Pero tiene muchos problemas estructurales, alcantarillado, acueductos, salud, servicios públicos. Es una ciudad que de verdad que todos debemos poner un granito de arena para sacarla adelante porque actualmente tiene muchos conflictos. Una ciudad que se ve envejecida, que se ve sucia. Ojalá que en esta administración, o sea, todos aunemos esfuerzos por sacarla adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor no se muevan. Continuamos con más aquí en Pasión por Santa Marta. Dabón sabe que la naturaleza es nuestro principal activo. Cuídala, quiérela y respétala. Piensa en tus nietos. Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Disfruta con tus amigos y familiares lo mejor en comidas rápidas, en Delicias del Country, un sitio diferente donde tu paladar será conquistado. Constructora Jiménez presente. Tu segundo hogar en la costa caribe. Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto. Y la brisa se une con las olas del mar. Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta. Puerto Banus. Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el Taller Centro Orient. También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros. Para las fechas más importantes del año, fabricamos los más novedosos diseños de argollas para matrimonios con diamantes. Taller Centro Orient. También despierta el sentido del gusto y el olfato en comidas rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Ahora en Santa Marta Materiales Colombia. Te ofrece los siguientes productos. Cocinas integrales, porcelanas sanitarias, pisos y enchapes, herramientas de trabajo y otros. Podrías beneficiarte de nuestro convenio con Brilla. Sin codudores, sin estudios de créditos, Brilla y Materiales Colombia hacen posible tu sueño de remodelar tu casa. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo. Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles. Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El almacén de refrigeración cero grado se distingue en Santa Marta por la venta de la marca Globanty. Aires acondicionados, mini-split, ventiladores, dispensadores de agua, grabadoras, televisores LCD. Además te ofrecemos instalaciones, mantenimientos, repuestos para refrigeración. Recuerda, somos distribuidores autorizados de la marca Globanty. Nuestros precios son los mejores del mercado. Estamos a tu disposición en la calle 30, número 514, local 4, Bomba Texaco. Teléfono 301-781-0341. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Les recuerdo que nuestro invitado de hoy es el doctor José María H. Mamoso, concejal del Distrito de Santa Marta. Doctor, usted, yo quiero que nos cuente a todos los televidentes, porque ha habido una información, algunos medios dicen una cosa, algunos otros dicen otra cosa, pero usted hoy es la persona indicada para que nos informe cómo terminó la situación entre el secretario del Consejo y el secretario de Gobierno. Lo que sucedió del dinero, de los 8 millones de pesos. Cuéntenos cómo terminó todo eso. Santa Marta tenía su fiesta y en esa fiesta el Consejo de la Ciudad de Santa Marta entrega la cruz de Bastidas. El Consejo actualmente hoy no tiene presupuesto para hacer dicho evento. Entonces el Consejo busca entidades privadas y entidades del Estado para que apoyen dicha actividad. A raíz de eso creo que la Comisión Ascendental conformada por Nelson Calderón, el secretario del Consejo y el doctor Milton Piña visitaron a la Administración Distrital pidiéndole una colaboración. Normalmente esa colaboración se da anualmente por 40 millones de pesos si se buscan los registros para realizar todo el evento de la cruz de Bastidas. Hubo una confusión porque el secretario de Gobierno o los funcionarios de la Administración adujeron que había un sobrecosto en ese pedido, que ellos nomás podían colaborar con 8 millones y medio. A raíz, tengo entendido que el presidente del Consejo y la Comisión Ascendental no aceptó el secretario de Gobierno con varios funcionarios de la alcaldía decidieron ir a la Secretaría del Consejo a llevar 8 millones y medio de pesos en efectivo. Yo soy especialista en finanzas y todo recurso que vaya a ser dado al Consejo Distrital necesita un soporte legal, ya sea un CDP y si es de la empresa privada un comprobante de egreso y eso no se llevó a cabo. Ahí se llevó una confusión donde el secretario de Gobierno dice que el Consejo no quiso, el secretario no quiso aceptar los dineros y el secretario dice que lo estaba intentando sobornar. Yo pienso que eso le toca a la autoridad competente determinar, más aún si ahí estaba el personero distrital y otros funcionarios. Pienso que dejémosle eso a la autoridad porque hay un contrapunteo, una controversia entre que el secretario dice que lo estaban sobornando y el secretario de Gobierno dice que no, que yo lo que intentaba era dar un aporte a la fiesta del mar, a la fiesta, al cumpleaños de Santa Marta. Doctor, ¿qué opina usted de la situación que se está dando en la ciudad con el nuevo fallo de tutela que ordena a la ESE Alejandro Próspero Rivera de organizar un nuevo concurso para elegir el nuevo gerente de dicha empresa? Yo pienso que es un acto que contravenciona a la ley porque ya en primera instancia hubo una tutela y también hubo un desacato favoreciendo al doctor Romo. No entiendo por qué hoy el señor alcalde o su funcionario no le dan posesión al doctor Romo. Lo que estamos viendo actualmente es una cosa que no debe pasar en la ciudad, que una persona con un derecho adquirido, con un concurso ganado, se le niegue ese derecho a entrar a la empresa ESE. Y pienso que el alcalde y sus funcionarios están totalmente equivocados en dicha apreciación. Doctor, ¿cuál es la posición o la postura del consejo frente a la nueva tasa de seguridad que se está llevando a cabo en el departamento? Es un tema bastante complicado porque por lo menos con el consejo de la ciudad no se ha socializado. No se le ha dicho a la ciudad cuáles son los porcentajes que se van a cobrar a los diferentes estratos de la ciudad. En conclusión te quiero decir que ese proyecto que aprobó la asamblea no ha sido socializado. Nosotros necesitamos que la gobernación del Magdalena llegue al consejo ahora cuando entremos el 1 de octubre y nos explique total y detalladamente qué es lo que va a pasar con esa sobretasa. Porque venimos de un impuesto de valorización bastante oneroso que aumenta la carga impositiva de los amarios y también con el tema del sobreavalúo gastratral que hubo a todos los bienes de la ciudad de Santa Marta. Pienso que ese tema hay que revisarlo a profundidad. Doctor, doctor, en la ciudad de Bogotá en el consejo hubo uno de los concejales, el doctor Jorge Durán, en una sesión del consejo allá en Bogotá lanzó una expresión, dijo lo siguiente, el consejo se está volviendo una merienda de negros. También el contralor del país también lanzó una expresión hace pocos días que dijo al alcalde de Bogotá y decía que el alcalde se la fumó verde. El procurador. El procurador, perdón. Decía que el alcalde se la fumó verde. Entonces vemos funcionarios públicos lanzando ciertas expresiones y la pregunta es la siguiente, ¿usted cree que por ser funcionarios públicos tienen el poder y el derecho de hablar así de las demás personas? Yo pienso que las relaciones entre los seres humanos, ya sea funcionarios públicos o no lo sea, deben basarse en el respeto. Y me parece que no deben, esas no son las expresiones para tratar a los subalternos. Cuando uno opina diferente a los demás, o sea, no quiere decir que uno tenga que ofenderlos. Bueno, siempre partiendo del hecho que uno en el disenso construye. Y estas expresiones no llevan a nada, lo que llevan a una polarización de ideas que nunca llegan a un acuerdo. Claro que sí, estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Doctor José Chema Mosso, ¿qué proyectos ha liderado usted este año? Bueno, presentamos el proyecto para la rebaja de la tarifa de alumbrado público. Desafortunadamente se ahogó en comisión y no pudo pasar al segundo debate. Propusimos también con la doctora Ana María y un grupo de cociales el tema de la reglamentación para la contratación en el distrito de la ciudad de Santa Marta. Y tengo un compromiso con la ciudad de Santa Marta, que ojalá se me dé, que es la creación de un centro de rehabilitación para la gente drogadicta y fármaco dependiente de la ciudad. Ese es el proyecto bandera mía, pero parto del hecho que este proyecto debe contar con el aval del señor alcalde y de la administración distrital. En el plan de desarrollo hice la propuesta y me fui incluida en el plan de desarrollo, pero es un proyecto que cuesta cerca de 4.000, 5.000 millones de pesos. Y ojalá se me dé la oportunidad con el aval del señor alcalde de presentarlo, porque pienso que Santa Marta es una ciudad que vive un problema de salud pública en ese tema, en el tema de la drogadicta, alcoholismo y personas fármaco dependientes. Los invito a que hagamos una pausa, pero por favor no se muevan, continúen con nosotros en Pasión por Santa Marta. Dabón sabe que el que no siembra, no cosecha. ¿Ya sembraste? Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Constructora Jiménez presente Tu segundo hogar en la costa caribe Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto Y la brisa se une con las olas del mar Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta Puerto Banus Parque Cementerio Jardines de Jerusalén El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles Parque Cementerio Jardines de Jerusalén Ahora en Santa Marta Materiales Colombia Te ofrece los siguientes productos Cocinas integrales, porcelanas sanitarias, pisos y enchapes, herramientas de trabajo y otros Podrías beneficiarte de nuestro convenio con Brilla Sin codudores, sin estudios de créditos Brilla y Materiales Colombia hacen posible tu sueño de remodelar tu casa El Banco de la República presenta una nueva familia de monedas Producidas a menor costo y con nuevos elementos de seguridad Circularán simultáneamente con las actuales Biodiversidad, la nueva cara de las monedas Gracias por continuar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta Doctor, continuamos con esta entrevista Pero antes me gustaría conocer un poco más sobre su vida ¿Cuál ha sido el momento más difícil que usted ha tenido que pasar en su vida? Bueno, hace cinco años a mí, o sea, se me desapareció un hermano Mi hermano mayor, Jorge Carlos Mozo Blanco Eso ha sido un momento bastante tormentoso No solamente para mí, sino para toda mi familia Es una cuestión que uno lo marca de por vida Con la ayuda de Dios y con mucha oración Hemos tratado de salir de ese problema Pero siempre queda el sentimiento ahí De dolor durante todo el trasegar de la vida Hasta que uno se muera, pienso O sea que su hermano no apareció No apareció, no apareció Hasta ahora no ha aparecido Y pienso que es un tema bastante difícil de manejar Pero la vida continúa Hay que echar hacia adelante Y ser una persona positiva Y si Dios te determinó O sea, llevárselo en esa época Él sabe por qué lo hizo Y si pasó así, lo único que le pido es que su alma descase en paz Así sea, doctor Doctor, en la ciudad de Santa Marta Hay varios politólogos y politólogas Preparando a niños y jóvenes en la ciudad de Santa Marta Para que ellos amen la política Y puedan ser preparándolos para que puedan ser más adelante Los concejales, diputados o alcaldes o gobernadores de la ciudad de Santa Marta Y es así como algunas madres de familia de la ciudad Piensan que las sesiones del consejo se han convertido en un mal ejemplo para los jóvenes ¿Por qué? Por las expresiones que se lanzan allí de alto calibre Y también por las agresiones verbales Que muchas veces se dicen los unos contra los otros ¿Usted qué opina de lo que le estoy diciendo? ¿Y qué le diría a las madres que nos están viendo y piensan de esta misma forma? No, no, si es verdad que dentro de la corporación Ha habido concejales que Han hecho unos señalamientos, unos pronunciamientos bastante fuertes Y se han convertido como unos temas personales De pronto la corporación y los concejales Todos nos hemos dado cuenta que ese camino no conduce a nada Y estamos tratando de corregir ese tema Porque realmente es un mal ejemplo para nuestra sociedad Y para nuestros jóvenes Aparte de eso, es un escenario público y político Donde mucha gente, muchas veces las personas o los concejales se emocionan Para lanzar su concepto Pero nosotros nos hemos dado cuenta de ese detalle Que no conduce a nada Y que lo que hace es No mantener una buena imagen de la corporación Que eso es lo que se ha tratado en este periodo De aumentar la imagen de la corporación Y hemos tratado en lo sucesivo de corregir dicho tema Doctor, ¿cuál cree que es el problema más sensible que tiene la ciudad? ¿Y cuál sería su propuesta para solucionarlo? Yo pienso que el problema fundamental que tiene nuestra ciudad Es el acueducto, alcantarillado y canales pluviales de la ciudad Pienso que ese es un tema estructural de ciudad Inclusive que yo en el plan de desarrollo me pronuncié mucho respecto al tema Y pienso que esa es la bandera número uno que debe tener cualquier administrador Y nosotros como concejales Vemos que Santa Marta en época de sequía se sufre porque no hay agua Y en época de mucha lluvia las calles viven inundadas Los alcantarillados se rebosan El sector de la Comuna 5 se inunda completamente Al igual que el sector de Pescaíto Pienso que es un tema estructural de ciudad Que lo debemos solucionar En el plan de desarrollo quedó cocinado una partida De más de 400 mil millones 400 mil millones de pesos para dichas obras Pero yo pienso que se debe aumentar más ese monto Porque ese es un tema estructural de ciudad Y es lo que más necesita el pueblo samarit Doctor, ¿cómo ve usted en ese momento el panorama de nuestra ciudad Del distrito de Santa Marta? Objetivamente no voté por el señor alcalde Pienso que es una persona muy capaz Pero ha cometido muchos errores al comienzo de la administración Vemos como su gabinete goza de una inestabilidad total Vemos que la ciudad está paquidérmica, está lenta No se ve la presidencia de la administración No queremos entrar en una polémica sinceramente Y lo he expresado por diferentes medios de comunicación Entre la corporación, consejo y la administración Lo que sí queremos es provocar unos espacios de diálogo Donde se digan las verdades Y echemos para adelante nuestra ciudad Porque en esta controversia que existe entre consejo y administración La que pierde es la ciudad Pero hemos visto que esa relación con el burgo maestro Ha sido bastante difícil Por su temperamento, por su forma de administrar Pero sí solicitamos que si algún día se llega a dar esa relación Entre el administrador y el consejo Se ha basado en el respeto Lo he dicho, cuando uno disiente a una persona O piensa diferente a una persona También se construye en ese disenso Y pienso que lo mejor para la ciudad Es que nosotros hagamos unas mesas de trabajo Unas mesas de diálogo Con la finalidad de sacar adelante nuestra ciudad Doctor, ¿cuál es su posición frente a las bandas criminales Y a la delincuencia que se vive hoy en nuestra ciudad? Un tema bastante delicado O sea, como nunca Veo una ciudad bastante insegura Una ciudad con problemas de robo De bastante homicidio De atraco Ojalá que con el ingreso de la nueva policía metropolitana Esto mejore Porque lo que se percibe en la ciudad Es que es una ciudad insegura De pronto el comandante actual Ha hecho todos los esfuerzos eminentes Para mejorar toda esta situación Pero no se ve en la ciudad No se siente en la ciudad La gente acá se siente insegura Quiera Dios que esto mejore Como te dije anteriormente Con el ingreso de la policía metropolitana Porque la seguridad es un pilar fundamental De progreso de cualquier sociedad Y tenemos que velar Con los mandatarios Nosotros como funcionarios públicos De garantizar A todo este pueblo la seguridad Doctor, usted Usted hace parte del consejo ¿Ustedes creen Que en todo lo que han hecho este año En el transcurso de este año ¿Han involucrado a la ciudadanía? ¿O se han aportado un poco de ella? No, no, no O sea, el consejo de la ciudad Es un consejo incluyente Si tú observas O sea, los proyectos Que se han aprobado Dentro de la corporación Se ha mirado siempre El progreso Y a la comunidad Te voy a poner un ejemplo El proyecto que pasó El señor alcalde Para adicionar los recursos Para el canal Fluvial de la comuna Número 5 Y Ferro 5 El consejo de la ciudad Tuvo en cuenta la comunidad Se dio cuenta Que era un problema de ciudad Que aparte de la diferencia Que tengamos nosotros Con el bucomaestre Lo que interesa Está de por medio El bien común El bien de la ciudad Y por eso Por una diferencia De carácter conceptual Entre consejo y administración No podemos desaprobar Esos proyectos Que le sirvan a la ciudad Siempre hemos dicho Dentro de la corporación Proyecto que se ha presentado Esta corporación Y redunde Y sea conveniente Para la ciudad Los cociales Vamos a tener La disposición De aprobarlo Doctor Si el doctor Caicedo Nos estuviera mirando En este momento Y escuchándolo ¿Usted qué le diría? Sinceramente Como una cosa Jocosa Quiero decir Yo me dedico Al doctor Caicedo El 10 de enero Yo no me he vuelto A ver con él Pienso Que debe cambiar Su estilo de administración Que si él tiene amigos Dentro Dentro de su gremio Para nombrar En el gabinete Que los nombre Pero Que esos funcionarios Que lleguen No solamente sean Técnicos Sino que sepan De administración pública ¿Para qué? Para que todas las Defendencias Empiecen a fluir A funcionar Y que se vea En la ciudad También le quiero decir Al señor alcalde Que nosotros Los cociales No somos enemigos De la administración Ni le estamos poniendo Cortapisa A la administración Para que esta ciudad No progrese Nosotros lo invitamos Al señor alcalde Que hagamos Unas mesas De diálogo De trabajo Para Que la ciudad No pierda En esta controversia O en esta diferencia Entre administración Distrital Y consejo Distrital Que a todos Como creo que a él Le interesa Es el progreso Y el cambio De la ciudad Y que todos Estamos en ese camino Doctor ya para terminar Me gustaría que en un minuto Usted se dirija A todos los ciudadanos Que nos están viendo En este momento Bueno primero Darte la gracia Por esta oportunidad Que me brindas Decirle al pueblo Samario Que tiene un Concejal de servicio Y que desde el Consejo Estamos dispuestos A trabajar Por las necesidades Más apremiantes De esta querida ciudad Lanzarle Un mensaje De mucha amistad A todos A todos Nuestros Samarios Y que Dios Los bendiga a todos Doctor gracias por haber estado Con nosotros Estaremos muy pendientes Ahora que el consejo Vuelva a iniciar Sus sesiones Para que Ustedes difundan Todo lo que tengan Que difundir A toda la comunidad Aquí en la ciudad De Santa Marta Muchas gracias Por esta oportunidad Así será Una vez más Gracias doctor Por estar con nosotros A ustedes también Gracias por el tiempo Que nos brinda Si quieren ver nuevamente Esta entrevista Pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com Les recuerdo Que Belleza Spa Cambió su imagen Y su ubicación Así que les animo Para que estén muy pendientes También quieres cambiar Tu imagen Entonces la persona Indicada Es Kira Trujillo Un saludo muy especial Los vuelvo a ver Mañana nuevamente